Bueno, pues mañana se celebra el día contra el Alzheimer, ¿no? Entonces, las asociaciones y todas las presidentas que estáis aquí en esta mesa, pues la verdad es que tengo que felicitaros y animaros también para seguir luchando contra el Alzheimer. Mañana vais a poner una serie de mesas para recordatorio, para que todo el público y para que todos los profesionales sepan que es el día contra el Alzheimer y que tenemos que unir todas nuestras fuerzas, tanto a nivel profesional como a nivel social, para que luchamos lo que podamos contra esta enfermedad. Yo el otro día en mi despacho con el doctor Avellana hablaba de la enfermedad de Alzheimer porque ya es difícil que en una familia no haya algún tipo de trastorno neurodegenerativo y que antes, bueno, pues a lo mejor no se codificaba como Alzheimer y que ahora pues cada vez, ¿me entiendes?, se pone más el diagnóstico o la etiqueta de enfermedad de Alzheimer. Bien, hay gente mucho más cualificada que yo para hablar de esta enfermedad, pero lo que decía es que son muy pocas las familias ya que nos libramos de tener algún caso. Tanto es así que cada año en el Hospital de la Ribera se detectan 225 nuevos casos de pacientes de Alzheimer y es una enfermedad que presenta una incidencia de unas 3.500 personas en toda la comarca de la Ribera y que no solamente está unida a la edad, sino que muchas veces que ya con 40, con 45, con 50 años se pueden ya empezar a tener alguna sintomatología que podría desencadenar una enfermedad de Alzheimer. O sea que el pronóstico, el diagnóstico precoz, yo creo que también, yo creo que aunque ahora no está, yo creo que debemos de tenerlo siempre en cuenta. Y después que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, aparte de que no tenemos una vacuna aún contra la enfermedad de Alzheimer, no tenemos un medicamento que podamos darlo y curarlo, pero lo que sí que podemos hacer y está demostrado que si nosotros tenemos buenos hábitos de vida, pues más del 50% de toda la sintomatología que da el Alzheimer o lo podríamos retrasar o incluso no aparecer. Y estos hábitos de vida pasan por, sobre todo, por el mundo emocional. Sabéis que en nuestra forma de ser, como seres humanos, ¿no? Tenemos una parte cognitiva, intelectual, pues son todas nuestras neuronas, ¿no? Que están ahí en el cerebro y a nivel central y a nivel periférico y como están conectadas unas con otras y que más del 70% se deben principalmente de nuestra biología y de nuestros genes que heredamos de nuestros padres. Pero después hay otra parte, que es, yo siempre digo, entre un 30% y un 35%, que es nuestra vida emocional, ¿no? Que es nuestra inteligencia emocional. Yo, por lo que he estudiado, por lo que ya tengo vivido, lo que sí que está claro es que podemos decir que aquel que tiene una buena vida emocional también tiene una buena prevención contra las enfermedades de deterioro neurocognitivo. O sea que va todo unido, ¿eh? Lo que quiero decir es que nuestra inteligencia emocional va unida también a nuestra inteligencia cognitiva. Y si el Alzheimer es realmente un trastorno neurodegenerativo, sí que está demostrado, y yo creo en ello, en que tenemos que sentir cariño, tenemos que dar cariño y tenemos que eso, de alguna forma, pues retrasa todas las enfermedades degenerativas. Aquí tenemos un gran especialista, el doctor Avellana, que ha sido reconocido por las sociedades de Alzheimer, pero sabe que lo que digo, dentro de su familia, que también está dentro del mundo de la psiquiatría, no podemos nunca olvidar que nuestro mundo emocional nos ayuda a tener más salud. Y entonces, repetir una vez más, gracias a esta rueda de prensa, gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todas las presidentas de las asociaciones, y que vamos a luchar todos, lo que podamos, para que mañana sea un gran día contra el Alzheimer. Y os digo otra vez la bienvenida, y como representante de todo el departamento, a nuestros profesionales, les animo a que sigan haciendo esa labor, a nuestros medios de comunicación, que hacen mucho, y van a hacer mucho por mañana del día contra el Alzheimer, y a todas las presidentas de todas las asociaciones, pues que sigáis trabajando lo bien que lo estáis haciendo, que el enfermo es lo más importante. El primer acte que se fa, un acte, diríem, institucional un poc, respecte a les associacions i a l'Hospital de la Ribera. Ja fa molts anys que estem en contacte en l'Hospital de la Ribera, però diríem que és el primer acte que es fa d'aquest tipus. Per tant, crec que és un pas, és una cosa molt important, és interessant, i està allà dins de la línia de la demanda que fem les associacions, donat que la nostra tasca està en l'àmbit sociosanitari. És una cosa que pensem, i anem sempre lluitant des d'aix a vessant, pensem que ha d'anar sempre unit a l'aspecte social i a l'aspecte sanitari, i de qui hem d'anar de la mà, si no és de l'hospital, si no és dels metges de família, dels metges de capçalera. Un dels exemples que crec que reflexa prou l'espírit que tenim les associacions és que fa dos anys la Federació Valenciana va firmar un conveni amb la Conselleria de Sanitat, un conveni pel qual s'establia una targeta sanitària, una targeta que la revien tots els usuaris que la necessitaven, que la demanaven al metge de capçalera, i els feia aixa targeta que simplement el que es feia era que quan arribaven a la consulta passaven i tenien preferències, la targeta preferent que es diu. De manera que és un gran pas, tots sabem el que significa arribar a una consulta, l'arribar a l'hospital i tindre que anar en companyia del teu familiar i tindre que esperar el torn. Sabem tots que no poden esperar. Aixa targeta el que fa és que et diu, doncs molt bé, sabem que estàs ahí i el més immediat possible te passen. Crec que és un pas endavant i hem de saber tots que existeix aixa targeta, sol·licitar-la i fer-la valdre. I naturalment, si no és amb la complicitat dels metges, no se pot portar endavant. Un primer pas és que tota la part de tota la comarca, en cada àrea, ho tinguen en compte, ho traslladen a cada metge de capçalera, a cada metge de família i així no es pugui fer per a cada familiar. Per aixa banda. I després hi ha aquesta contínua relació que ha d'existir entre les associacions i l'hospital d'ací de la Ribera, ha de ser íntima, perquè sense ells saber tot el que passa en els seus pobles i sense nosaltres saber tot el que passa a l'hospital, no podrem avançar en la mateixa línia. Aleshores, és molt important quan des d'ací de l'hospital de la Ribera et criden, mira, tenim a este familiar, tenim a esta persona, a este pacient, amb aquestes característiques. I des de la vostra associació vosaltres li podeu donar resposta a tot el que esteu fent i des d'aquesta manera és de la millor forma per a poder continuar, sempre en aquesta relació, sempre treballant de forma paral·lela a cadascú en la seva vessant, però en aquests punts de confluència que és tan important per a poder treballar en la mateixa línia i treballar en sintonia. De fet, ja que ha nomenat abans a Juan Antonio Avellana, és una persona que jo no la coneixia de res, però us la van presentar, des de la seva afància de col·laborar, m'imagino que per la seva implicació, per haver tingut al vegà un familiar, per haver estat d'una forma més anímica lligat en el tema, i sempre ha estat contínuament lligat amb nosaltres, primer amb altres persones, després amb l'associació i per últim amb la federació. L'hem tingut sempre que l'hem necessitat, ja ha sigut per fer-li consultes tècniques, ja ha sigut per vindre a fer xerrades, ja ha sigut per qualsevol tema que nosaltres, l'associació, hagin considerat interessant, i al revés, quan ell ha necessitat també la nostra ajuda. La força de sobreposar-vos i remontar-vos. En primer lloc, les palabras de cariño que habéis tenido conmigo, sabéis que os correspondo, que quiero també públicament, una de més, reconocer vostra labor, sin vosaltres això no seria possible, i resaltar que hollament estem aquí tots, la parte sanitària i les associacions de familiares, posibilment ens falta un pilar, que és el sociosanitario, els centres de dia, les residencies, però amb elles també collaborem i és possible coordinar tot això, perquè, com hem d'haig dit abans, és tots els dies, la atenció a els pacients amb Alzheimer o amb altres demències són molts anys. La malaltia és una malaltia degenerativa que afecta, en el cas d'Alzheimer, afecta al cerebro, hi ha una causa orgànica, se produce el acúmulo de una sustancia tóxica i va degenerando al cerebro i van apareixen síntomas. I esos síntomas van canviant. Al principi són alteracions cognitives, que és el que més se habla, la alteració de la memoria, del lenguatge, del cálculo, de altres funcions cognitives, però després apareixen trastornos de conducta. Això sobrecarga molt el cuidador i hablamos ja continuament del tractament del pacient i cuidador. Sigue evolucionant la enfermedad, apareixen alteracions neurològiques i deixa de caminar, se inmoviliza i la inmovilitat acaba generant un quadro dramàtico que és un dia crucis hasta el final de complicacions, infeccions, trombosis, embolias, arrimies, infició de carrega, hasta que al final falleixen. Però això són molts anys, molts anys de evolució, molts necessitats de atenció sanitària, molts necessitats de cuidar, i tenim que organitzar-nos i coordinar-nos, perquè som molt els que atendem a la demència. Nosaltres realment som especialistes que treballem en un hospital i veiem al pacient puntualment, el diagnosticom, el tractament i realment el pacient està en la seva casa i és primària la que lo atende, vosaltres que lo cuidàis i que le prestàis atenció professional, no només lo cuidàis perquè tení psicòlogos, formés i informés a els familiars que això per nosaltres és fonamental, que el familiar conozca la enfermedad, conozca què fer quan apareix un síntoma, és important a la hora de manejar al pacient. Llavors, tots treballem en atenció al pacient amb Alzheimer. Són molts anys, són moltes famílies, la prevalència és molt alta, i, clar, el consumo de recursos, les necessitats de recursos sanitaris i socials són altes. Des de les associacions estic fent una labor importante perquè de la nada prácticamente con les ajudes que recibís que vosaltres buscáis estáis generando una atenció i això hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo en el sentido de que quizà hay que organitzar-se incluso ver cómo podemos ayudaros més, ¿no? Nosaltres solo podemos ayudaros desde la ciencia, pero habrá que ver cómo se pueden instrumentar cosas para que estemos todos coordinados y que, bueno, lo estamos intentando. Nosotros en el área, María y bueno, ya los demás ya os conozco hace mucho tiempo, pero hemos intentado muchas cosas y espero que este arranque sirva para seguir, yo creo que está en la ilusión de todos y ya hemos apuntado algunas cosas que podemos ir haciendo de cara al año que, este año que viene y bueno, el aspecto técnico de la enfermedad y en el que puede, qué estamos cambiando últimamente, bueno, quizá lo último en el diagnóstico estamos, lo que está saliendo ahora son nuevos criterios diagnósticos para intentar diagnosticar la enfermedad de forma más precoz. En el tratamiento lo que tenemos que resaltar es que tenemos lo que tenemos, no tenemos, o sea, los anticolinesterásicos y la amelantina, no hay un fármaco nuevo todavía que nos ayude a mejorar algo el tratamiento. Reseñar que el entrenamiento cognitivo está demostrando que funciona, no solamente los fármacos y esperar por los nuevos fármacos. Sabéis que hay líneas de investigación abiertas, siempre preguntáis por ello, pero que de momento lo que tenemos es lo que tenemos y es lo que funciona y sí que desde el 90 y pico que es cuando aparecieron nuestros fármacos hemos dado un gran avance en conocer la enfermedad para esta y para otras enfermedades. Tenemos unas buenas presidentas de las sociedades contra el Alzheimer, tenemos gente que está concienciada, tenemos buenos profesionales y tenemos los medios que tenemos ahora actuales para irlos mejorando para vencer o por lo menos para paliar todo el daño que hace esta enfermedad. Así que mañana tendremos un buen día para seguir concienciando a toda la sociedad contra el Alzheimer y a conocerla un poquito más por parte de todos nosotros. Os agradezco que hayáis estado aquí en el hospital de la Rivera y que contáis con toda la dirección para todo lo que nosotros os podamos ayudar. Gracias.